El Partido Socialista Obrero Español se sitúa como puente de unión para encontrar una solución a la crisis catalana causada por el independentismo, afirmó el portavoz de la formación y alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Nuestra posición es una posición firme, coherente y sensata, y así estamos convencidos de que es vista por el conjunto de los ciudadanos españoles. Recalcó que esta postura se basa en la historia del socialismo como impulsor de la democracia en España y consideró que aún no conoce cuál será la incidencia de apoyar la aplicación del artículo 155 constitucional. Es decir, yo creo que el mundo per se tiene que tender a ser un espacio compartido y no un espacio compartimentado. Y los que pretenden compartimentar más el mundo, en el fondo lo que defienden son privilegios. El Partido Socialista se está revelando como un elemento esencial entre la relación de Cataluña con el resto de España. Es quizá el último puente de unión que queda entre España y el resto de Cataluña porque hay dos bloques excesivamente enfrentados. El papel dialogante del PSC en Cataluña con Miquel Iceta al frente yo creo que es un papel que es necesario preservar y fortalecer porque quizá sea la mayor garantía de que después de las elecciones haya un entendimiento. El político socialista agregó que, si España es capaz de trabajar los afectos culturales y sociales, en combinación con una mejor gobernanza a partir de reformas y otras políticas, se puede reconstruir la situación de actual enfrentamiento a concordia y hermanamiento. Con información de Carlos Mesa e imágenes de Adela Maxwini y Carlos Mesa enviados, Notimex.